Creamos espacios sanos. Expertos en la salud de tu hogar. Organización especializada en equipos técnicos y protocolos de medición. Comprobación de valores ómnicos de toma de tierra. Revisión de niveles de armónicos. Medición de campos eléctricos. Medición de la capacitación corporal por inducción eléctrica. Medición de campos magnéticos alternos. Análisis de niveles de radiación de alta frecuencia. Discriminación de fuentes por rangos de frecuencias. Medición de bandas de frecuencia de 27 MHz hasta 6 GHz. Medición de carga electrostática superficial. Medición de variaciones del campo magnético terrestre por elementos metálicos. Análisis de radiaciones naturales. Corrientes de aguas, vallas. Redes globales, Harman, Curri. Medición de valores ambientales. Materiales, geología local, gas radón. Medición de niveles de ruido ambiental. Medición de parámetros básicos. Muestreo de niveles de material particulado. Medición de niveles de formaldehidos. Comprobación de niveles de gases tóxicos. Cualquiera de estos factores puede afectar a la salud de tu familia. Medimos, analizamos y proponemos soluciones. Llámanos ahora. Música 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 Música